El artículo 18 de la Ley de la Juventud para el Estado de Guanajuato fue modificado después de que grupos ProVida acusaran al diputado panista Daniel Campos Lango de promover el aborto con esta propuesta de ley. Es una iniciativa apenas. La inicial propuesta del legislador panista, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, decía textualmente que los jóvenes tienen derecho a decidir de forma libre y responsable sobre su cuerpo y sexualidad, así como ejercer y disfrutar plenamente su vida sexual y recibir información completa, científica y laica sobre su sexualidad. La redacción de este artículo molestó a organizaciones como Sumando Vidas de reciente aparición, quienes acusaron a Campos Lango de fomentar el aborto, porque a decir de este grupo de jóvenes, ejercer libremente la sexualidad quiere decir que los jóvenes y los niños incluso puedan quedar embarazados y después abortar. Esa es su interpretación. La iniciativa del panista fue presentada el 3 de octubre de 2013 y apenas este miércoles se dictaminó en la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso Local. El dictamen será enviado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política y se estima que el 12 de diciembre pudiese ser discutida y aprobada en el Pleno. No se ha detallado cómo queda la redacción del artículo 18, el artículo que levantó esta polémica. Daniel Campos reconoció que se hicieron cambios porque los derechos sexuales de los jóvenes ya vienen incluidos dentro de la Ley General de la Juventud y no habría por qué repetirlos en una legislación local. Bueno, pues habrá que ver cómo quedó. Daniel Campos, esta es su voz. Bueno, a final del día lo que se le trató es dar a una redacción de que se seguirán respetando los derechos sexuales de los jóvenes y que a final del día hay leyes a nivel federal que ya los protegen y que no podrá estar una ley secundaria por encima de ellos y que nosotros seguiremos impulsando todo tipo de políticas públicas para poder actuar y meter en materia de prevención a los jóvenes, que no queremos más jóvenes con embarazos no deseados, que sean conscientes en el uso responsable de su sexualidad y el tema de las infecciones y cuestiones desde hace entonces. El artículo prácticamente se modificó algo y la intención es simplemente seguir empoderando a los jóvenes y seguir respetando su vida libre en todos los aspectos, pero siempre y cuando con políticas públicas que ayuden a que los jóvenes tomen mejores decisiones. ¡Gracias!